En fin, vamos a jugar primer día con 3 strikes. Vale, gente, un amigo mío se llama Bertran y mis amigos. Vale, mi gente, voy a empezar a jugar un ratito, digo yo... Me han dicho, Guillo, te descargas con 2 strikes, digo yo, venga, vamos a jugar un ratito. Sí. Nunca has jugado en gente, soy más malo que pegar un padre en Reyes. No. Bu... Buenas dos de vida. A ver. El sonido lo voy a aflojar, pero que me va a dejar... Bertran, es que es un hijo de puta, tío. ¿Qué? No, tú intenta guardar el cuerpo y que sea con un arma que dispara rápido y ya esté aquí. Ya ves cómo matas a él. Venga, tío, ¿qué haces ahí Víctor Toroncho, hermano, el gilipollas? Es que... Sí, te ha matado igual a mí. Eso lo debería de poner máximo, ¿no, gente? Mejor. No, no, a ti te ha matado muchacho a mí, no. Me da cuando pueda, Bertran. ¿A cuánto lo ponga el juego, Bertran? Es que me dejas sordo. Mira. Dale a menú de ajustes. Sí, sí, sí. Ya estoy en audio, sí, sí. Audio y mira. En general, 100. Vale. Luego, volumen de música interfaz, es decir, ¿11% o 10? 11% vale, 10. Venga. Volumen de comentarista de GOTY, de GOTV, eso. Es la gente que está hablando, así que ponlo en 40 porque hay gente que grita y mucho. Vale. Ah, no, no, eso no, eso es por el 100, eso es por el 100. Vale. Luego, volumen de FOI, ¿esa es la gente? No, luego, al 40 o al... Al caer, ¿qué? Tío, sí que no me entero con el puto volumen, de genera. Volumen de FOI. Volumen de FOI, ¿qué coño es eso? Ah, sí, abajo, sí, al 100. Joder, tío. Al 40, más de hito. Vale, sí, al 40 o al 30, sí. Y luego, ya está, eso es de todo. Vale. ¡No! Gente, estoy poniendo la cucha, ¿vale? Gente, se viene noche de ContraStrike con mi grupo de Discord. Ahora espérate que me invita mi amigo. No tengo ni pute de cómo se juega, ¿vale? Bertrand, yo te he invitado, yo no sé cómo va esto. No, te he invitado yo de ti ya. ¿Y cómo me uno? No sé cómo unirme. ¿Pertrand? Es que no. Vamos a una partita a los otros mensajes. No, tú, 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 párate, 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 Pedro. ¿Qué? ¿Qué? No te salga, no te salga. Que nos queda, nos queda nada para terminar. Aleja, aleja de Bertrand, por favor. Te me dirá que estoy preparando en directo. Gente, primera nochecita de Contra, ¿eh? Hermano, le doy la cabeza. Le doy la cabeza y me pone que le quitamos 74. Así es. Hermano, llevo 24 kills, tío. ¿Quién coño soy en este juego? Tú, tú llevas, tú llevas, tú llevas, tú llevas 6. Me pone, va en cuarto. Bertrand, ¿podrías una partida rápida? Eh, sí. ¿Cómo? No, 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 no hay, no hay. Ah. No hay partidas rápidas, creo. Lo que podrías hacer es lo que es. Como se están remontando, yo creo que nos quedan de ronda son para ganar. Si es que las ganamos, claro. Así que, hay modos, ¿no? Dale a entrenar con bots o algo así, ¿verdad? ¿Entrenar con bots? Sí, hay casuales. Hay, eh, por equipos. Y luego hay deathmatch y luego hay como con bots o algo así. ¿Con rehenes? ¿Huego de guerra? Eh... Delta, delta, delta. ¿Qué? Es que sale delta, delta. No, entero de nada. Estar casual. Gracias más. Juego de guerra. Magnason. Me voy a meter en un momento en uno, Bertrand. Ahora me voy a meter. Muere, este hijo de puta. Nadie la quitó nada, ¿en serio? No, 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 no. Pues lo mames. Ch, gale, gale, gale. No, me ha tenido que obligar a la fuerza. Le meto otra vez. No, no. 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 Esto es verdad. Terrorista alternativa. Eh... ¿Qué me digo? Terrorista. Porque tío, le está hablando a la madre. Mismo. Tuve que escuchar a su madre del mundo. How to reach, how to reach, how to reach. No. No, no, no. Sí. A la siguiente, no me meto. ¿Cómo carajo ha hecho? No sé, no sé cómo coño va No sé cuándo voy a empezar a jugar No sé cuándo... Eh, Pedro Ahora, espérate coño Ah mira, ya estáis jugando ¿Quién se ha metido? Me cago con mi padre verde cuenca ¡Muy Alex! Hermano, te tiene que echar porque si no este... Este se va a reír de ti en toda su vida Lo que le queda de vida se va a empezar a reír de ti Porque no te he despertado tu madre Gente, no sé cómo va el contra Mañana un médico, tengo... Mañana un médico Me ha dejado el contra Lo elenco Bullets I need more bullets E coño esta hablando Chúchun 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 Y esto es pavos, tío si pero eso eso también lo dije yo tranqui cuando me lo instale vaya pero te invito a ti y jairo salte que no sé jugar pero todo mira pedro te tienes que unir tú a mí como y tú jairo cadete y metete también coño como tienes que dar tipo entonces en la lobby no tienes que mover el ratón para la derecha y mi nombre no se te aparecerá pero porque sale sonido del huevo por el portátil por fuera no entiendo mira pedro voy a poner mira a ver hay varios modos desde lejos de ese grupo a la izquierda del todo te aparece de partidas y torneos inventario deseando jugar no sé qué y todo eso no le haces a jugar a CSGO jugar a CSGO que es como así como en triángulo el tipo gente no sé jugar a esta mierda no tengo ni puta idea la primera vez que juego me matan no sé si y a ti como te manda ya que es una suscripción si pedro que 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 sabes donde te digo o no de que que si sabes donde lo estoy diciendo de que no me entero pero están con los huevos espérate dime dime ay esto es en el menú no si vale a la izquierda del todo si abajo te aparece no abajo abajo el todo no me refiero me refiero un poquito abajo 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 no ajuste como que ajuste si se lo a mitad de la pantalla ah que bueno que te aparece algo de jugar a CSGO a CSGO tipo un símbolo que cuando le pones el ratón encima pone jugar a CSGO no te aparece nada si a mi ya yo ya estoy ahí metido detrás vale vale pues mira tiene aparecciones danger zone eh juegos de guerra deathmatch casual compañero que no se que consiste y luego competitivo el estuario que está moviendo la verdad ah pero que lo estás viendo como me muevo si ah coño pues mira arriba aparece matchmaking oficial y luego practica con bots aquí ahí aparecen todos los mapas y y y y te toca en una partida así que ¿ nos metemos o en una partida con bots? venga y calentamos ¿no? porque es que yo no mato ni una mosca por tran ahora mismo no calentar calentar tú yo estoy ahora mismo increíble ah claro o o una parte calentada y nos vamos o sea calentos o sea calentos no claro o sea terminamos esta partida porque es muy fácil matar a bots es muy fácil gente se escucha el juego porque es que amo me vas a de a mi con un tindiritis en la oreja tindiritis no se si es que era eso es el tindiritis me lo acaba de inventar gente vale Pedro te aparece terroristas y antiterroristas ¿no? Pedro Pedro si se escucha Pedro ¿que? te aparece terroristas y antiterroristas si me parece en dos me parece alternative ¿no? y terroristas creo te aparece jugadores 0 no coño te aparece terroristas y antiterroristas si eso dale a terroristas dale a terroristas a terroristas y que pasa ahora? mira esta aqui enfrente tuya ¿y ahora que? no dispares a la gente ¿vale? porque puedes matarla a mi no me las voy a matar ahora pero porque esta tu gilipollas de que bueno dale a la vez y tienes para escoger todas las armas todas las que me he sacado en un poquito de si tiene sus fusiles tiene rifles tiene armamento granada rifle por ejemplo mira la mejor la economia que tengo yo en este juego hago cuando empiece la ronda como esta no se empiece ronda pero cuando empiece ronda me voy a pistolas y pillo desert eagle ¿eh? desert eagle desert eagle desert eagle que es como así una pistola mira si hecha ¿no? esto es para empezar si y luego una granada y llevo una cegadora pero tu no te pilles cegadora porque te veo vale te veo mal eh perro vale esto era ronda de calentamiento ¿vale? ahora no te dejan moverte ahora ¿vale? vale lo que te he dicho eh te voy a dejar la bomba ahora a ti te pillas eagle y bueno no te pillas granada ¿me la pillas? no ¿cómo que? acompáñame que no 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 te pilles granada noo eagle joder vente vente pedre ¿me estás? aquí vente 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 ponte el cuchillo que es como el balón te he dicho pero estos son bots ¿de verdad? ¿eh? son bots ¿de verdad? eh si son bots ¿de verdad? Pedro ¿donde estás? vente coña me he perdido pero si tampoco son difícil vente vale ha emparecido al balón ¿no? Pedro por aquí suben intenta matarlos tú te voy a dejar a ti disparo tranquilo que es una theyacle que es como la sy2 en el baló el balón el MIDI Vale, bueno. Mira, ¿cuánto estás hecho? No sé. Bueno, te has hecho dos, no está nada mal. Bueno, ¿y para la primera vez? Vale, Pedro. No disparas rápido, porque es como una serie. Tienes que... Disparar, pan, pan, un poquito. Vale, ahora aquí tendrías que comprarte de granada de humo y deagle, ¿vale? En la siguiente ronda voy a tener una K. Sí. ¿Qué, compro una granada? ¿Eh? En... Sí, cómprate un humo, un humo. De granada, ¿no? Sí, una granada, pero de humo, de humo. Granada de humo, que vale 300. Sí, ya, le he hecho. Vale, pues ahora acompáñame. Ah, cuchillo, ¿no? Eh, tengo cuchillo, sí, tengo cuchillo. Y... Y... ¿Puedes ir dando... O sea, ¿puedes ir...? Bueno. No lo sé de hecho. Son unas arcas. Tengo una bomba, ¿qué tengo? Vale, ahora... Vale, ahora... Ah, creo que hay una bomba. Quédatela, quédatela, quédatela. Claupa, es como la Spike. Vale, ahora... Bueno, ya tienes el arma de alguien, así que no hace falta que compres. Gracias, por favor. En esta ronda tendrías que pillo la AK, ¿vale? Que está en... Que la AK yo tengo ahora mismo, ¿no? No, ese no... No, ese es un fusil normal, así. No es una AK. Yo no sé... Tú, Jairo, ya. ¿Dónde estás, verdad? Eh... Vete... Mismo recorrido para ir a B. La bomba delante. Guíate por el mapa. Guíate por el mapa. De abajo, de arriba, de arriba, de izquierda. Me da igual. Ya, que tengo que disparar aquí, ¿no? No, no me van a pegar porque... No me voy a casar ahora mismo. Me acabo de matar a un bot. Porque está escondido en mid... Con un sofúchil, tío. Activo con E, ¿no? Sí. Al cinco y al izquierdo. Vale, Pedro. Ahora... Vete para adelante, vete para adelante. Vete para adelante, pero no bajas las escaleras. Quédate mirando hacia abajo. Ahí abajo. Ahí te pueden aparecer, ¿eh? Ahí te aparece uno, ¿eh? ¡Pedro, pedro! ¡Difusan, Pedro! ¡Difusan! ¿Quién defusa? ¿Uno? Vale, pasa uno de vida. Estoy muy muerto. Te voy a decir dónde están, espérate. Vale, espérate, van a pegar nuestros palos. ¿Por ahí? Ahí, uno muerto. Te queda otro, te queda otro, cuidado. Vale, vete, 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 vete con el cuchillo, vete con el cuchillo. ¡Vete con el cuchillo! Nada, te mata, te mata. Bueno, da igual, hemos ganado, da igual. Hemos ganado, lo que es lo importante. Una partida sería esto, ¿no? Más o menos. Sí, esto es una partida. Ahora probamos contra gente. Contra gente es más difícil, eh. Cuidado. Ya, 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 me tanto. Porque hay gente que sabe mucho. Vale, pillate vandal y granada de humo y granada ya. ¿Vandal? ¿Cómo que vandal? Bueno, en rifles. Sí. Entonces, y compras la de 1700 AK-47. 1700, el que vale es 1700. ¿Ese es ese GG? ¿Ese no es nuevo? No. ¿Cuál? Rifle y la AK-47, AK-47. Ah, rifle. No sé cuál es. AK-47, coño, la de 2700. Ah, 2700. Sí. Corre, Pedro, venga. Ya, y quemad. Ya está. Con un AK va bien. Amplante, ya. One guy left. Let's go, let's go. Here is the wind. Ocha. Eh. ¿Qué? Tú no has muerto, pero vale. Tienes que hacerlo más rápido, ¿vale? Venga, otra vez, otra vez. Rifle, granadas y te pillan las de humo. Me he 700, ¿no? Sí. Ah, no, sí, yo tengo todavía. La granada, vale, vale. Ah, claro, porque no ha muerto, no ha muerto. Pues entonces ven, ven ya, ven. Con la de humo. Vengo, no, ya, ya, ya. Ven, ven, ven. No hay igual, voy, voy, voy. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Tío, en realidad no están difícil, pero. Pero eso es complicación. Las de humo, las de humo no sirven para entrar, ¿vale? No es como el balán que lo hacen para entrar al site. Vale. Es para, tipo, imagínate que quieres un arma. Y que, por ejemplo, una. Aquí también hay francos como la OP, ¿vale? Ah. Está entrando. Vale, pues. Ya, pero aquí, aquí no tanto. Pues, tío, pues yo lo veo nada para salir de esto. Ah, que tiene que disparar quieto, ¿no? Me da cuenta también. Al cuerpo, al cuerpo y... A ver, si tiene la oportunidad de disparar a la cabeza, no, ¿sabes? Explota, ¿no? ¿Cuánto tarda? ¿Suele tarda más, no, en explotar? Eh, sí, tarda más en... Vale. Gente, me estoy aprendiendo... Me estoy creciendo un poquito la dinámica del vuelo. Porque es que no me entiendo ni del eclipse. Pedro, ven conmigo. Me tenés que cubrir. Voy. Vamos a ir a plantar a la otra chavita, así que espérate, vente para acá. ¿Dónde es? Tiki, 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 me he comido la pared. Aquí hay un mapa, porque yo el mapa ni lo vea, parezco tonto. El mapa lo tengo ahí de... Dado o no. ¡Ostras! Me han... Me han tumbado. ¿Destán? Yo creo que he ido contigo y nos han tumbado, ¿no? ¿Aquí también me han tumbado? No, es que había tres y yo ni me he dado cuenta por qué iba con mi cuchillo. Yo, 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 es que he visto tres notas y digo yo... ¡Ah! Muerto. Aquí los bots disparan... Aquí los bots disparan más o menos como una persona, ¿vale? ¿Cuántos kills tengo yo? Diría siete. Bueno, para la primera vez... Siete bots. Ahí me he dado. ¡Vaya! Yo con la bomba, ¿verdad? Vale. Eh... Me compro una pichola, una granada, un tsukuchi, un rifle, ¿no? Me compro... Siempre, lo mismo, siempre, lo mismo, siempre. Y granada de un botame. Venga, sí. Voy contigo. Me he comido, me he comido. Yo tengo... Venga, tú vas con cuchillo y yo vi con arma. Por si acaso. No. Vamos a limpiar ahora, ¿vale? Ah, bueno. ¿Tú qué dices? Déjalo. Vale, Pedro. No hace falta que compres porque no nos han matado, ¿sabes? No nos han matado, claramente. No nos han matado. Vamos ganando 07, ¿no? Sí. Vale, sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. Va, ten cuidado ya. Escúchame, Pedro. Aquí se escucha todo, ¿vale? Sí, pero tu amigo es un mechito sueldo. Vale. Eso tienes que tenerlo muy en cuenta. Se escucha todo. Como en cuanto sacas el cuchillo, en cuanto sacas la bomba, en cuanto la planta... Suena todo. Hasta si miras a la... Hasta si miras por... La... La mira. De un franco, imagínate. También se escucha, ¿vale? Joder, me han matado. Perdona, está tocadito, ¿eh? Pero me han matado. Sí, ya, sí. Muerte bastante, pero... Está viendo mi directo, tío. Está viendo mi directo, tío. Está viendo mi directo, ¿no? Es la primera vez, cabrón. Qué juego. Me he hecho 7 kills. Bueno, no está mal. Bueno, te has hecho... Sí, sí, sí. No, creo que he hecho 7 kills. Dale. Cuántas rondas son? Pedro, dale a la M y... Y dale a antiterrorista ahora. Va. Y esperad... Y esperad ya porque empieza la ronda. Qué guay. Increíble. Ahora vamos a jugar porque... No siempre vas a jugar en el mismo, ¿vale? Podemos cambiar. O terrorista o antiterrorista. Claro. Ahora vas a ver igual a las dos. Antiterror... no. Porque antiterrorista tiene otro tipo de armas. Algunas... Mejores, ¿no? Algunas... Eh... no. Pueden ser los mejores o peores. Uh-huh. O sea, los antiterroristas tienen algunas armas parecidas. O sea, algunas armas iguales a las... Hablas de los terroristas, pero... Por ejemplo... No tienen la AK-47. Tienen otra. Bueno. Ah, tú me dices. Hay almas que ven aquí. Y esto va a defender. A ver, ¿vale? Los antiterroristas defienden. Ah, nosotros. Ellos ataquen. Nosotros los tenemos que defender. Claro, wey. Si nosotros tenemos que defender... Estos tenemos que defender. Vale. Vamos a perder la ronda. Que nos ganen los bots. Es ridículo, ¿no? Pero bueno. ¿Qué, qué? Que nos ganen los bots, pero... Que nos han ganado los bots. Bueno... Vamos, que nos han ganado los bots. Vamos, que nos han ganado los bots. Y somos más que ellos, ¿vale? No. Somos más porque... Bueno, da igual. Vale. Eh... Deagle. ¿Cómo que Deagle? Y ya. Bueno, Pichola, ¿no? Claro. Donde Picholas y Deagle. Vale. Y ahora... Y ahora... Acompáñame. Estoy atrás tuya. Pichola. La... La Deagle, sí. La Eagle. Ya la tengo. Vale, y ahora ven. Vamos a... Vente, vente, vente. Me están tirando para ver. Tía, ven viendo el arma. Joder. Estoy en la chica. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. 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 Yo me lo he matado. Yo... Ni una de las dos. Vale. No sé si... No sé si van me a la que. Pero bueno. Pedro, eh... Era nada de hummus... Ilgas a rifle y pilla... ...donde, estaba la K-47. Si. La de alta, ¿no? Solo estaba la 3100 y en la M4A4. Esa la de la compra. 3100. 3100. No puede ser de 3... Ah, sí. Vale, 3100. Ahora ven, ahora ven Vente, ahora mismo la bomba, vente, ve Vale, Pedro, esta nena, así que vente, acompáñame Podéis guiarte en el mapa, eh Me pica la mano, tío Cuidado, es muerto Ves estando, ves estando Muerto Pedro, vete tú pa'lante Vete tú pa'lante Vete tú pa'lante Vale, no han plantado, eh ¿Han plantado ya? No, no, que no han plantado ¡Hostia! 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 ¿Estás tonto o qué? Que no lo he visto, bueno, en realidad sí lo he visto Lo que pasa es que me da a mí la pena de no matar No, pero disparale, eh Te estoy diciendo, es apuntarle al cuerpo Y disparar Eso sí es fácil Vale, aquí... Me pica todo, bro, parece que tengo pulga Aquí nada, aquí nada, aquí nada Aquí nada, aquí nada, aquí nada Vente a ver Me vaya a ver A ver, voy a llegar a solo Viene nadie, ¿no? Joder puta, ¿qué hace? Tenemos aquí bomba, eh Vale, van a aparecer por aquí No, no, pique a estela Pique a estela Pique a estela Pique a ese lado Por arriba, vamos de un meni también Por arriba, vamos de un meni también Es que... No, no, Pedro, 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 Pedro No vayas, no vayas, que tenemos los spikes Tenemos la bomba ¿Me has matado? Sí, lo he matado, lo he matado, Pedro ¿Muerto? Me ha agotado, pero lo he matado Queda uno, queda uno Pedro Aquí, aquí, Pedro, Pedro, vayas aquí Está rico, está rico, eh Flashback ¡Hostia! Me ha agotado Me ha agotado Me ha agotado, me ha agotado Me ha agotado Me ha agotado Ya no queda más nada, eh Sí Ya te hemos ganado, hemos ganado Mmm... Vale, Pedro, ya te vas a guiar tú solo Vale Yo no te voy a ayudar ya Ya es donde me pare Te guías con el mapa Y... Y ya Te puedes ir a A o A o donde quieras Puedo ir a defender y matar a gente He matado a alguien Me han fallado a p... Me... He matado a un momento del test Bueno, voy un poquito por... He matado a uno Oye, pues he matado a otro y al último he matado, porque eran tres contra uno. Un poquito winky winky, ¿no? Pedro, tú no... Eso sí, Pedro, tú tienes que piquear intentando darle la cabeza, ¿vale? Tú nada de saltar. Primera ronda, pichola. ¿No? ¿O me pongo...? ¿Eh? No, pero... ¿Cómo que primera ronda? ¿Eso digo yo? Sí, vamos a... Sí, seguimos. Sí, seguimos aún. Bueno, da igual. Hasta que no mueras tú no cambies nada. ¡Ah, hasta que no mueras! ¡Ah, claro! ¡He muerto! Ah, pues claro. Da igual. En realidad no da tanto igual. Me pone esto fuerte. Pedro, en vez de... Mira, en la segunda ronda, como vos hay con Deagle, sabes que puedes pillar también el arma de otras personas en el suelo. Ya, ya, ya también, claro. Eso... Claro. Es como... Es Valor, ¿vale? Es como el Valor, claro. Matar que puede coger... Quitársela. Se me puede dar mejor a este juego que el Valor, creo, ¿eh? ¡No, no hay grenade! ¡No, no hay grenade! ¡No, no hay grenade! estoy muy tocado pero que hace ahí? que hijo de puta tío un saludo que estoy jugando con bots y la bomba que se quitan plantar en el otro lado es que yo estoy a la polla bueno Pedro, Pedro ya no vayas Pedro ya no vayas guarda, que vas a dos de vida vas a dos de vida y ya no te da tiempo a que no me coge la bomba, no? joder, tu, déjale ya mañana acabo de llenar el médico joder empiezo con pechón, o no? no, no, no he muerto no he muerto, pero pillate esto te pillas de... bomba, que? no, rifle lo tengo rifle y rifle, bueno, bueno ya tengo todo tengo el humo, la pechola y la aca bueno, aca toma, ya me entiendo en la pe Yam Barbera que... en esta decisión de publicitario No hay bombas aquí Vamos bien Joder Menos mal que estoy jugando con vos Como se nota ¿Qué? ¿Qué? ¿No es ahí parar? ¿Por qué? ¿No te dejas disparar por atrás? No sé Vamos que te acabo de observar Pedro, 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 aquí, 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 aquí ¿A dónde? Ahí abre uno, no sé, cúbreme, cúbreme si puede ¿Arriba o de dónde? Espera, aquí Ya puedo, ya puedo disparar ¿Han colocado un? Ya lo sé Entra, 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 entra Entra, entra, entra ¿Por qué? Es que... ¿Sabéis por qué he difusado? Porque me han disparado, ¿verdad? Me han disparado y digo yo No, 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 es que está cuchillo yo sin querer Ah, vale, que era tú Por eso he parado Pero coño, si no tengo daño Si no tengo daño Ah, que no me haces daño Es que... Yo qué sé Vale Bueno, tío Me haces ayuda Bueno, el dano, porque era una partida para ti Estar montando mi mamá y me he tomado un mamá Te hemos tocado, eh Tu que me superas Pedro, cabrón ¿Ya me encuentran ninguno? ¡Hijo de puta, Pedro! ¡Ya tenemos aquí! ¡Ya tenemos aquí! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio te vamos a subir? ¡Ah, mira! ¡Ahí voy yo! ¿Qué, qué? ¡Es malo! ¿Cómo que...? ¡Es la puta verdad que hemos subido! ¡Ya! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Apinosa! ¡OFel到 Fakulto! ¡Ageldoso! ¡PEDRO! ¡Yishoye! ¡Hijo de puta! ¿Te has echo a FRANCO? ¿Que dices? me ha matado de lejos con 1 loca A ver, hijo de puta, si quieres le trato a Pedro como si fuese un terrorista y el islámico, no, tío, no, tío, no, tío, que te caiga malo, no significa que me caiga malo a mí, le echamos, bueno, le echamos a otro, ya probamos, no, tú veas, va a echarle a otro, dale a terrorista, Primera partida con pichadola, ¿no? Sí, sí, a ti, Ah, que tengo la bomba Coloco No, 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 no Pedro, vete, vete Ah no, que coño Lo he matado, lo he matado Pedro, vete Right Pedro, ahora Después de esta partida Vamos a echar un Un 10 contra 10 Pues que coño es 10 coño 10 personas contra 10 Ah, 10 contra 10, la partida normal Y va a ser Si, pero no va a ser en un mapa como esto, va a ser en otro mapa ¿Cuántos mapas hay aquí? Tío, me va a... Hay varios, hay como más de 10 Con una AK, ¿no? No, Deagle, otra vez Vale Pregunto más que pares con... Han colocado Ah no Que me han colocado los otros Eh, Pedro no sumes Pedro no sumes Pedro no sumes, Pedro no sumes Te tiro un poco, te tiro un poco, eh ¿Qué? Me ha matado, me ha matado por ir la cuchilla Let's go, let's go No No se me da tan mal, eh Pero la gente online va a ser mejor Porque estos son... Vale, tengo que la bomba Claro No, es que hay gente que pega con el... Con el... Con el sniper y todo Y son bastante... Bastante buenos Como cosa a los equipos Tienes que... Ah, que tengo sniper Que guay No se, perdón, tengo sniper ¿Tienes sniper? Si Lo he cogido, seguro Eso es una mierda Vale, eh... Voy con el sniper y... Aquí para dar un... Un no-scot es bastante fácil Pero tienes que apuntarle muy bien a la persona What? Me han campeado la esquina Pedro, esto es como mal hora Tienes que ir revisando las esquinas Porque... Son muy rata Mal, vamos Si te ratea los... 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 Imagínate ya las personas Tú solo imagínatelo Allá, grano Mira, cuando los inspecteas Eh... Puedes ver... Eh... Cómo se mueven Si le das al espacio Dos veces Y puedes mover la cámara Puedes ver como campean ¿Qué? Si... Joder... ¿Verdad desactivan? Si... De un toque desactivan Joder... Bueno... No pasa nada No pasa nada Lo hemos dejado 10 y 8 de vida ¿Te puede creer eso normal? Tú párate a comerte micros No más Esta es en plan como revolver Tener... Tener tiro de revolver Tener tiro de 2 Un billet y una bebida, Petri ¿Dónde te quedas? No Tener un decoy No, estoy cerca Solo una izquierda ¿Y por qué no... No hay que plantar? ¿Dónde estás? Vale Ah, sí Hay condenada, cari El suelo Tengo una bomba, eh No, no... ¿O.C.... QuAL Que deje de comer del micro, eso es lo unico que iba a ser En mano, en otro caso ya se ha petado Mi puta gracia Pedro, hay uno ahí Pedro, Pedro, Pedro Ya sabía que iba uno ahí, ¿verdad? Si, lo llevaba... Lo iba a coger difusando Voy a difusando que te me tiro Joder puta soy No, pero no hagas eso, ¿eh? ¿Cómo que no? No, porque... Eso lo hace un bot, pero una persona Normal estaría revisando Las esquinas Y claro, ese te ve y te mete un No No Pero también tienes que tener mucho cuidado con... Con... Espérate Con las granadas Tienes que saber muy bien la forma Como la forma Porque mira, hay molotovs que te quitan la vida de uno casi Y te fallan el culo Ah, la granada de uno Claro, la granada Luego, esta es la forma cilíndrica La de... La granada de señuelo y... Y esto y... Pero la granada de uno no hace nada, ¿no? Se lo ha matado a uno Lo único que te hace es no ver No, sí No, sí, cabrón Eso te lo tira alguien y te rusea mazo Y... Te follan el culo Eso... A eso es lo que me refiero O sea, tienes que tener mucho cuidado con las granadas Porque... Con las de humo... Ehhh... La gente lo usa mucho para... Salirse de apuros Pero también para... Abrirse de paso Ah O plantarlo, lo que sea Luego también, esta granada hay Que es como la granada normal y corriente La típica de... De que explota Que te quita daño Y esa, como la tengas muy cerca Te fuego el culo Uh-huh Ok Estoy quedando aquí Vamos, Pedro Cuchillo Bueno, voy a dar arma A la madre Pero es que dispara corriendo Los putos bots Que puto asco Es que no se ven putos a jugar Hostia, hostia, hostia Que me asustaba, bro Que no me lo esperaba Jajaja Que no me lo esperaba Que estaba ahí, bro Yyyy Exacto, que metido Jajaja No me lo esperaba, tío Que estaba ahí Es que, bro El bote de la alegría Tío, que bote metido Tío No es increíble No me lo esperaba Que estaba ahí, digo yo No va a estar, no va a estar ¡Cara! Vamos perdiendo, ¿no? Eh, no Vamos ganando No sé qué hice de perdiendo Vamos perdiendo Te voy a decir de perdida Eso broto El deporte anterior Sí, lo hemos perdido Pero... Este lo hemos ganado Y el anterior también ¿Qué? Vale ¿Qué? ¿Qué coño me han dado? Esto queda arma, eh Verdad Ostras, una escopeta me han dado Vale 2700 2700 Era la... La rifle era 2700, ¿no? No sé Sí, sí Bertini Cabrini El baltrá No lo sabe de eso Estoy más muerto que vivo No sé cómo estoy vivo Si así es de vida Es que... Tengo que ir más avanzado No puedo cagarme, tío De un pibe, tío Se me cago de un mote Imagínate de un... De un... De un... No me cago No me cago Es que ha cogido el disparo Ensenato Lo mato Uy, yo me he dejado a 9 de vida Bueno... A... A 7 de vida me ha dejado Y me ha matado Pero el puto boss, tío ¿Qué? Desfusan, desfusan, desfusan Pero, tío Aquí juega el puto boss Aquí juega Cuidado Ay Ana María, Ana María, me ha dejado Juego con pistola, ¿no? Me han matado Me han matado Juego con pistola Cada vez me maten Juego con pistola Pero que vas a jugar con pistola Si tienes dinero Si tienes dinero Pedro, nada de pistola, coño Como vayas con pistola Te van a fallar a ti el culo Porque ellos van a ir O con un sniper O lo que coño sea Ah bueno, pues ya no me deja comprar Bueno, da igual La próxima La próxima Eh, más bueno No sé, espérate Que tengo que llevar la bomba No sé por qué ¿Y por qué la coloca, señor? Si, yo la coloco Pero, es que espérate Que voy con el sniper Un hombre a la izquierda Yeah, buen disparate Ya, me hagas Ya, me hagas Ya, me hagas Estoy basando A la luz Estoy sacando la bomba Están lanzando la bomba ¿Qué? La bomba se plantó ¿Qué? 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 Ya está Ah, vamos Vale, vamos a poner una partida normal Y eso o no sé Que puede ser el movimiento muy mal Eh... Me voy a hacer aquí ¿Pasa el líder? Bueno, espérate No te voy a hacer ¿Vamos a la parte? Joder, yo iba a decir ¿Vamos a la parte? No me voy a hacer la parte 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 ¿Qué? Ya Vale ¿Qué? ¿Qué? No vale ¿Esta es la parte empezada o no? El caso Y lo mismo como se ha hecho siempre Solo que vas a llegar a un mapa diferente De este dentro, lo vamos a saber Más complicado guíate por el mapa por el mapa y por la gente que queda viva porque mejor pues te das tu suelo vivo y no te das cuenta y la spike esta en A y tu estes en B claro háblame ahora, férate, férate por ti háblame cuando estemos dentro de la partida porque ya no me entero de nada ostia me no me olvido la cosa loca no me gusta nada que te pasa a ti que estas verdad que tu que eres terrorista o lo otro espérate a ver cuanta gente hay este terrorista perre En el patio de la cárcel me vinieron, me han buscado ¡Que me he comprado! Fíjate a Eagle y eso Me he comprado una mierda sin querer Bueno, pues ya no lo puedes vender ¡Mierda! Bueno, no da igual Bueno, no, me quedaba con 100 pesos ahora Dame Con 100 dólares ¿Qué te has pillado? No sé, que me ríes ¿Y este mapa? ¿Cómo coño es? ¿Qué grande es? ¿Qué te hago decir, tío? Que te mire ese mapa ¿Estás conmigo? Cuidado, cuidado No te vas para atrás, solo tienes que girar a la cámara ya ¡Muchazo la cabeza! ¿Lo he matado yo? No sé cómo lo he matado, pero lo he matado ¡Esto es la plaza! Oye, la spike ¡Planta, planta, Pedro! ¡Planta! ¡Ah, que te voy yo a la play! ¿Qué coño haces? ¿Cuánto queda? Eh, ¿cuánto queda? No, ya está, hasta que se defuse Ah, vale, que han muerto todos No, no han muerto todos, queda uno Vale, voy a perder porque se lo matan Vale, Pedro Quédate, no sé, por aquí atrás ¿Puede? Eh, no sé, es que Va a venir por aquí a lo mejor Tú pon un lado y lleva otro Sí ¿Vas a prueba también? No, se va, se va, se va, se va Vale, que se abre el trancoño ¿Cómo que mueve? ¡Ay, ay! Sí, es que Es que la bomba tiene mucho, mucho este A mí casi me matan Me quedan 12 vidas Vale, tú eres lo mismo, eh, Pedro Solo que ahora te pillas el smoke El smoke es como lo quieras llamar, eh ¿Qué me cojo? Me cojo una haka, ¿no? Eagle, no, no, no Eagle y... Y una... Una granada de humo De humo, malo Licho Me estoy siguiendo del hueco Me estoy siguiendo del mando ¡Marica! Yo soy marica, yo soy maricón Pero cuando me lo comien Me la coge un condón Vale, paro ya Porque al final me quitan el strip Por hablar Insisto, palabrotas Bueno, palabrotas Esto es por... Increíble, tío Eso no ¿Por qué me he cagado? ¿Por qué? ¿Cómo que iba con un haka? Yo iba con pipa Bertran Aroya Yo iba con un haka de esa ¿Y qué pasa ahora? Porque me han abierto el culo Eso es lo que iba a ser Porque no la has apuntado bien, ¿no? ¿O qué? No, no No la he apuntado Ni la he apuntado Ni la he disparado O sea, es que... ¿Y la bomba? No sé, tío ¿Y el copyright quién me lo pone? No, no la tiene, no la tiene No la tendrá 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 Bertran ¿Qué arma me pongo? Me pongo el rifle Sí No hay puta idea ¿Cómo? No hay puta idea Sí, sí, claro, claro ¡Ja, ja! No hay puta idea Me raya, me raya, me raya Me están abriendo el culo ¡No hay puta idea! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me han abierto el culo! ¡Siete, cinco, 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 siete! ¿Cuántos que te llevo de aquí? Una kill El primer día no me voy a hacer muchas kills ahí No te he olvidado, sí Eh, Jairo, te vas a ir ahora, ¿vale? ¿Hace falta que te esté diciendo que estás haciendo la mierda esa que me gusta? ¿O qué? ¿Qué? ¿Qué quieres que hallo? ¡Ya, hermano! Yo te he dicho que voy a echar una partida y que me una Madre mía Madre mía de la mano hermosa es fantisimo que le te va a hacer El patio no he comprado ahora nada Nada con humo Vale He jugado en un portátil un coñazo, gente Nunca he jugado en un portátil ¡Abierto! ¡Abierto! ¿Tú crees? ¿Por qué disparan así en mano? ¿Aquí está? ¿Qué es lo que ha hecho? ¡Aaaah! ¡¿Smoak?! ¡Fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Tengo un bombay Es muy malo lo que estés haciendo ahora mismo ¿Pero qué hace eso mando así, tío? ¿Cómo que no lo mata, tío? Cabrón No sé, hombre No sé si le da las balas Yo creo que sí le da las balas Pero lo que pasa es que no lo llega a matar A darle las balas, a matarlo Hay mucho Pedro, ¿sabes el mejor del CCO? ¿Qué? Te ayuda mucho la puntería ¿Así se lo? Bueno, sí Argo te ayuda No sé si... No, Argo no Te ayuda, te ayuda Yo, en Valoran antes He entrado Después de 5 casuales De estas Me he comido la granada Y... Escúchame He quedado primero con... Con casi... 23... 25 kilos Hay que me han hecho a fuego Y me han matado Te he dicho que tienes que... ¿Qué tengo que haber tanque? ¿Joder? Coño Sabes la forma de la granada Si empieza a salir fuego Yo que tú... Pues... No sé, cuchillo Y salgo corriendo Como puedo Antes de ser cocinado Hasta de ser traficado Me ha matado a Pico A Pico A Cuchillo ¿Cómo coño me ha matado A Cuchillo Si le he disparado 45 malas? No lo entiendo, gente No lo entiendo Qué malo que no Se han remontado las 3 rondas Bueno, mi gente Muchas gracias por el apoyo Y luego nos vemos en el próximo video ¡Tap! ¡Gracias!